Mamá mía, si estos son los pastores que ustedes tienen, piénsenlo bien, hay uno que no sabe leer. Debería saber, ignorante, que el tercer concilio de Constantinopla es el sexto concilio ecuménico. Yo no dije el sexto concilio de Constantinopla, retrocedé. ¿Qué dijo? ¿Por qué tiene la Biblia como palabra de Dios? ¿De dónde sacó que palabra de Dios? El segundo concilio ecuménico. Quiero que ponga atención a esto, no le vamos a responder a las tonterías de Ferreira, pero a Mónico sí, miren. Vean ustedes lo que va a decir Mónico Bases. El concilio de Constantinopla, ¿quién fue el que lo convocó? Segundo. El tercero fue el Papa Agato, el tercer concilio. Ah, no, de Constantinopla sí, que es el sexto concilio ecuménico. El tercero de Constantinopla es el sexto concilio ecuménico. No es el sexto de Constantinopla porque no hubo seis, solamente hubo tres. Primero de Constantinopla, segundo de Constantinopla, tercero de Constantinopla, que es el sexto concilio ecuménico. Pero vean la foca de veloz riendo y aplaudiendo como no sabe es un ignorante, y el bruto que está acá arriba que no sabe leer, más la foca aplaudidora que comentan en ese video diciendo bravo Barragán, en vez de decirle Burragán, vean. Ese hombre no sabe ni lo que dice. Ese hombre está loco. Está loco totalmente. Le está diciendo Mónico el segundo concilio de Constantinopla, y este sale con el sexto concilio de Constantinopla. De hecho, no existe ningún sexto concilio de Constantinopla, pedazo de burro, sino que hay tres. No existe sexto concilio de Constantinopla, sino que sería el tercer concilio de Constantinopla el sexto concilio ecuménico. Por favor, Barragán, anda a leer. Va, cierto que no sabes. Perdón.